Y empezamos una nueva semana, lunes. De su parte un regalito, tiradas gratis doble hoy. A ver cómo las aprovechamos. Empezamos. Venga, venga. Agárralo. Empuja, empuja, empuja. Sí que sí. Triplete en la primera tirada. Al riesgo puro. Sí. Ya empezamos. Además, esta semana nos espera una buena. ¿Saben que pronto llega ya el aniversario? De Bache Arcade. Primer año en España. Lástima que no seamos japoneses para tenerlos ya desde hace dos. He conseguido tres en estas dos tiradas. Voy a ver ahora qué hay en la máquina. No, no he sufrido parálisis cerebral. Es que me he quedado pensativo. O sea, aunque yo trabajo en varias cosas a la vez. Soy un tío multitarea. Al igual que llevo este canal, tengo una vida de estudiante. Peor que las de Persona 3 y Persona 4. No sé si en Persona 5 será Instituto, pero... Olé, 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 olé. Rayos. Me quedan tres tiradas todavía. Puedo hacerlo bien. ¡Se me resbaló bien! ¡Ha caído! ¡Perfecto el trabajo! El único problema es que... ¡Guau! Esta vez ha caído a la directa. Por lo que llevamos diez. La tirada está asegurada. Ahí, cogí mal. El agarre es muy importante. Y no pide a tener las maquinitas del ganchito. ¿Qué hay en los pares? Yo entiendo de esas máquinas. Yo te creo, jugaba mucho. Pues que deseaba un juguetito. ¿Sabéis que jamás lo conseguí? Luego me convertí en jugador de videojuego. Y... Con trece años. A los quince me convertí en youtuber. Y... Y estoy todavía. Y este juego, además, es uno de mis favoritos. Porque... Me recuerda al mundo de la maquinita del gancho. ¡Bomba va! ¡Bien hecho! La caja de torno que es mi nuestra. Estoy, además, con el tiempo entre todo. No tengo tiempo de nada. No tengo tiempo de nada, lo saben. Pero tranquilos, volveré a la carga. Pronto me haré con una nueva cámara. Comprobamos que ya tenemos el tema de esta semana. Así que no podemos gastar. Además, tampoco hoy vamos a gastar. Tenemos el set de agradecimiento completo. Y tenemos 1536 insignias. Estamos cada vez más ampliados. Solo que hemos conseguido solo cuatro insignias. Muy pocas para un día como hoy. Pero bueno, la cosa irá mejor. Martes. Igual que la semana pasada, vamos al doble. Es un poquito mala suerte. Porque van a ver. Esta máquina fue, además, una de las que mejor me sentó recientemente. En mi venganza. La venganza del Styles. Vamos a ver. ¡Bien! 10, 11. Ya van a ver por qué hay toda la aceleración. Teníamos tirada, pero... Ahora vais a ver por qué hay días en los que... Más vale no levantarte. Es suficiente que cueste elegir. O para que te toquen las narices así. En toda la cara. Miercoles. Recién levantado el problema del otro día. Me parezco un poquito dubitativo. Y vamos hoy con el palo. Exacutores que era una serie de dibujos animados. El anime que rompía moldes. Palito. No existe tal anime. Es de Bobo Bobo. Y aunque son máquinas de bastón en nombre técnico... Yo por eso de Bobo Bobo lo llamo palito. Y al principio me caen bien las máquinas de palito. Pero como máquinas de martillo y de bomba no hay ninguna. Aseguran más tu victoria. Aprestando el botón. ¡Mini premio! ¡Tiramos hoy! Lo cierto es que estoy... ...pensando llevar buen ritmo. Y va bien la cosa. Si tiro ahí solo cogeré a Nuria seguramente. Y ahí tengo menos un... Pokémon. No. Estas nubes son... Cuentan como cuatro. Pero... No cuentan como dos. Pero no me fío. Ni de esto. Observación. Es una cuestión de vida o muerte. Esto puedo asegurar una, pero dos no... No me hagas esto tan imposible. Cogeré a paca. Que al menos será una paca buena. No la paca pacheco. O esta la reinos. Que al menos la mar no va a estar fresquiviris. Aunque a mí toda la vez haya hecho una. Me da igual a ir tan lento. Con tal de coger insignias de lunes a domingo. Llevar este ritmo como todos los domingos en el programa. Siempre os dejo la misma huella en la consola. Vamos a ello. Mil quinientas treinta y siete insignias. Por acá como para que la usan de arma de crimen. Las huella de astilares me llevarían a prisión. Directo. Soy de serios de polis. ¿Cuál es? Último día de las máquinas actuales. Ya para mañana cambiarán las máquinas. Y llegará el aniversario de Bachar KD. Un año se va a hacer mañana. Bueno, técnicamente se hace el domingo. Pero... Porque fue tan inesperada la salida de Nintendo Bachar KD. Yo perdí la esperanza, ¿saben? Soy un fan de Bachar KD. Desde que salió como el centro de pegatinas coleccionable en Japón. El año 2014. Yo hasta planteé varias veces importarme la 3DS desde Japón. Bien. 8. Lo que pasa es que el money es el problema. Y ahora voy a tener seguramente que deshacerme de alguna de mis 3DS por Switch. Allá vamos. Venga. A ver qué sale hoy. Mmm, bichos. ¡YOLO! Hay alguno que no ha caído. Tómalas, casitos. Veamos que pierdo... Que me parece estúpido esto. ¿Por qué me voy a agobiar por haber perdido insignias? 1.540 en el marcador hoy. ¿Qué he conseguido? O sea, 3 más nuevas. Dos hiles y una nueva. Digo, y 3 nuevas. Perfecto. Viernes, bienvenidos al primer aniversario de Nintendo Batch Arcade. Ha pasado volando un año. Y hay algo especial. 50% de tiradas. Ahí las tiradas. De verdad es la buena. Dos tiradas gratis al día. Y temas de bonificación todos los días. O sea, si no los tienes, perfecto. ¡Fantástico! Dos jugadas gratis. 50% de descuento y todo esto hasta el día 18. Cambiarán todas las insignias. Hoy, Mario Kart 8. Toad. Mario Maker. Y vamos a por las tiradas de hoy. Vamos a pasarlo bien. Todas las máquinas cambiarán cada día en esta semana. Y en primer lugar vamos a ir a por... ¡Aquí! ¡Quiero a Estela! ¡O a Daisy! ¡Soy más de ambas! Y encima Mario Kart. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, Adri ese? Por si queríais saberlo, movía la lengua. ¡Timente a Mario Kart! ¿Qué le voy a hacer? Bueno, hemos conseguido la bocina. Que no la teníamos. ¡Más siles! Luego intentaremos ver si Estela cae por fin. A ver, el tema de hoy lo tenemos. Así que no tiramos hoy. Pagando. El plan será conseguir todos los temas de pantalla. Aunque tenga que gastarme 6 euros. A pesar de que recordad que esto es un gameplay de gastos mínimos. Pero ya llevamos aproximadamente en este año unos 20 euros gastados. Y ahora con una máquina de Super Mario Maker. De las buenas, de míos. Yo soy así. Lo estudié todo en las máquinas de bacharca de japonesas durante meses. Todas las que pude. Incluidas las que no han salido en Japón. Soy un tío con esperanzas. Bien, 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 bien. Ha empujado. Ahora a ver si podemos hacer las 13 para la tirada. Oye, oye, vale. Sí que sí, vamos. Cae, cae, no te resuales de mis dedos. Ahí vamos. Una más. El tío invencible. 18. 19. O sea que mínimo vamos a tirar dos veces gratis. Más. O sea que vamos a tirar cuatro o nueve veces hoy. Espero que haya un mini premio oculto o un premio grande. Serían entonces tres o cinco. Pues dos. El Nintendo va a charcar aquí. Es listo, es listo, es listo. Bueno, yo soy más listo. A ti y a cabo yo soy humano. Y ahora dirá por Estela. Pues mío, no es de nadie. Sí, primero me gusta revisar. Me quedan Estela, Daisy, Toadet y el caparazón azul con pinchos. No, 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 no te escapes. Al muelle. Chiste. Uy, madre mía. El problema se nos ha acrecentado. Ahora sí conseguimos hacerlo bien. Pero conseguirlo no voy a quedarme sin Estela. No me pienso quedar sin Estela. Never, ever. ¡Muelle! ¡Sí, que sí! ¡Os lo dije! Estela es mía y de nadie más. Vamos a cambiar la configuración para estos días y estiradas un medio. Aún tema va a caer, creo. Eso que tengo bastantes. 1.542 en el marcador de hoy. Bien, y encima Estela cuenta en 2 sets. Llegamos al sábado. Hoy, en el aniversario, Pick Me. Mario, Luigi, Paper, Jambrose. Yo soy Willy World. Doble y doble gratis, como todos los días. Hasta luego, no sé quién. Hasta luego, Caracol. Creo que he leído. Vámonos a por algo. Ya tenemos dos tiradas. Esto me gusta. Vamos a ver... Vamos a ver cómo sale. O sea, Bolimar, además, cuenta como doble. Tenemos a los fantasmitas. Que no nos caigan... ¡Bien! Y ahora vamos a por Olimar. Olimar, que recuerden, no lo confundan con Golimar. Seguro que habréis visto alguno. Lo de Golimar. ¿Ese no? ¿Qué hacéis? ¿Ver anime? ¿Ved una botellita girar? ¿Reíos con el Rubius? Yo soy mejor que él. Bueno, no tengo tanta audiencia. Yo creo que mejor que Rubius soy. Tengo clase. Y lo siento a los rubieros. No tiene un gusto. ¡Ay, pigments! Y bulbos. ¡Llegó el martillo! ¡Llegó el martillo! Le debo tanto al bananero con el martillo. Si no hubiera sido por el bigote. Vale. Han caído cuatro ya. ¡Para! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Ocho! A ver si pueden ser nueve. Con la última. ¡Pum! ¡Hetcha! ¡Hetcha! Vale, mini premio. Once. Sin premio. Y tenemos dos tiradas gratis. ¡Hetcha! 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 Hetcha! Voy a ir al ataque de este. No creo que vaya a ser tanto problema. Podrías haberte caído. Ay, ay, ay No me hagas esto, tío No me hagas esto Manténlo, manténlo TPC, bro TPC TPC Y mira mi dedo Mira mi dedo Un poquito irasible 10, 8 Y menos mal que no me veis Os ríais de mí Un poquito O mucho 1547 Insignios Este set entero 46 set enteros Llevamos Llega el último día de la semana Es domingo O sea En juego muchas más insignias Tenemos 1547 Estamos a solo 3 De 1550 Yo creo que lo podemos lograr Los ganadores somos así Mejor imposible Uy, que iba a desactivar sin querer el micro Y no quiero hacerlo Vamos a ver Vamos a dar la cosa Hoy Super Mario Bros. Retro Y vamos ahora con las dos Por las dos tiradas Hoy tenemos Cosas así Voy a agarrar a Bowser Bueno, ha caído la tubería Eso importa Lo hemos hecho bien El momento Buen trabajo Conmigo no hay piedad Tú te esperas Amidito Si quieres el dinero Mejor que venga con temita Me parece que hoy No vamos a tener Pago tampoco Y vamos muy bien 1556 Y ahora vamos con la máquina de pruebas Hoy Bowser Yo no soy un loser Everyone excepto mí Es loser Venga Estabilizalo Me gusta que se caiga esto Recuerden que Para asegurar necesito 9 7, 8, 9 10 Bien Si pueden ser 12 Aquí ese Bowser Está muy resbaladizo Bye bye Bowser Pues es hora de empezar A ver Cómo es el caramba Con nosotros ¡Toma! Cuatro tiradas gratis Si sumamos las dos Y hemos tirado seis veces ¡Sin un duro! Amigo mío Tú no ves ni un duro mío De esta voy a pasar ¿Está claro? Estas insignias me gustan Una es mía Más bien tres son mías Si se estabilita esto Podría No Tú Tú sí tú Pienso dejar los sex Que tengo Medio acabar Acabándolos O Mejorándolos Y ahora es todo El que cae Trabaja bien La estrategia Y lo conseguirás Así es la ley De la vida Buen trabajo Paz a palabra Y vamos a ver El resultado final Mil quinientas sesenta y dos Insignias O sea Hemos conseguido En esta semana Treinta insignias justas Muy bien hecho Y no hemos gastado nada Además Vamos a ver Las conseguidas primero Conseguido Este gumba Me queda el aplastado Conseguido Todo esto Me queda Esto Me he conseguido Atoll Me queda este He conseguido estas cosas Así que ahora vamos a ver Cómo ha quedado la cosa Pikmin Treinta por ciento Sube bastante Super Mario Treinta y cuatro por ciento Gracias a las conseguidas hoy Super Mario Maker Veintisiete por ciento Mario Amigos sigue No Veintinueve por ciento Mario Kart Ocho Treinta y dos por ciento Mario Party Cincuenta y uno por ciento Con el trabajo De esta semana Mario Tenis Veintidós Paper Mario Luigi Veintiocho Mario versus Donkey Con cincuenta Yoshi's Willy World Se quedan veinticuatro Una semana más Zelda Veinticinco por ciento Link with Team World Treinta y dos Mayoras o más Tres de Cuarenta y tres Veintisiete de Wind Waker HD Veintiséis de Twilight Princess Dream Force Heroes Treinta y siete Animal Crossing Se quedan veinticuatro Por ciento Luego tenemos Si yo Happy Home Designer Que sigue en veinticuatro Y Amiibo Festival Cuarenta y siete Fox veinticinco Kirby catorce Llaveros de Kirby veinticinco Box Boy ochenta y seis Fire Emblem treinta Pull Blocks catorce Pokémon Dieciocho Son muchos de Pokémon Tengo tan pocas Pokémon Especial cincuenta y cinco por ciento Pokémon Pizzle veintitrés por ciento Algunos resultados han mejorado Treinta y ocho de Splatoon WarioWare quince Rim Paradise cincuenta y ocho Treinta y ocho de Tomodachi Live veintiocho de Niki y Amigos Nes Remix dieciocho treinta y dos de Pixeles Amiibo dieciocho Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter veinte Mega Man veinticuatro cincuenta y tres de Yokai Watch Mario Felino cien y Batch Arcade cincuenta y cinco por ciento las estadísticas no dejan de sorprendernos pues vámonos con los mejores de esta semana diseños de menú chulísimos empezamos con esta Y griega de Aibeltal de Antheling Alpha Knight nos trae Triforce Heroes lo cierto es que los tres links me recuerdan siempre a las supernenas que tal burbuja y cactus ¿no creen ustedes? los los Kip Do unas momias que nos trae Olé tenemos el diseño evolutivo de Super Mario universos paralelos de Sasuki la lámpara del genio de Olimar nos trae Zuruas el tenis contra la planta piraña de Gareth ese Anjay nos trae ¡Uy! ¡Qué daño le acaban de hacer a Mario! ¡Le han cortado la cabeza! ¡No me hagáis esto! ¡Si os sabéis lo mal que me siento lo de Mami Tomoe! El deo a charca de Segoble y yo y oizarre contra esta serpiente que nos trae Timmy Ben ha traído el diseño de malos golosos y la fiesta de Montech de Piráñacid bueno más de 1550 insignia el aniversario todavía a la mitad y mucha juerga nos espera el 20 de noviembre podréis ver otros 7 días más superaremos las 1575 y las 1600 estad atentos ¡Chao!